Usted confíe siempre, veigan, aquella gente que tiene multiplicidad de funciones, que saben absolutamente de todo, que donde meten la mano se arregla, realmente son, ¿se acuerda de aquel famoso Tara Service, del dibujito animado? De la revista de chiste, ¿no? Aquel hacía todo mal. Nuestro apoyo es todo bueno. Bueno, acá se viene Ecuador, de larga distancia, con una rematada, llegan y goles. Gol, gol, gol. Gol ecuatoriano, bueno, gol ecuatoriano. Gol. Desde larga distancia Medina, remató la pelota, se coló abajo, ¿eh? Junto al caño izquierdo de Guadameta, Randall Rodríguez, pero caramba, la primera que llega a Ecuador, están arriba los ecuatorianos un tanto contra sí. Se repite la historia del otro día, claro, un poco más arriba en el tiempo, ¿no? Porque el otro día fue prácticamente en el arranque del partido. Un buen remate, el futbolista de Yaimar Medina, sacó la pierna zurda, le picó antes a goleiro Randall Rodríguez, y le metió contra el parante izquierdo, pasamos a perder. Otra vez Ecuador arriba en el tanteador. Quiero escuchar a Escriña con el comienzo del campeonato uruguayo en la jornada de mañana, a un remate a larga distancia, pegó en el travesaño, se busca la selección uruguaya por intermedio de Luciano, ahí cayó Luciano, ahí cayó Luciano, a ver qué dice el árbitro, a ver qué dice el árbitro, cobró penal, cobró penal el árbitro, cobró penal el árbitro. Entiende el portugués que se apoyaron en la espalda del uruguayo, una jugada realmente de carácter dudoso, cuando la quería matar con un golpe de pecho Luciano Rodríguez, el árbitro entiende que lo cargaron atrás, antes un formidable remate de Facundo González, la pelota estremeció el travesaño, ahí la repetición, la quiere bajar justamente el uruguayo, sí señor. Le entraron con pierna en alto, arriba y en la espalda, ahí tiene el uruguayo que busca el empate. Penal, un remate primero de Facundo González que reventó el horizontal, la fue a pelear allí, Luciano Rodríguez lo derribaron de atrás y acá está la gran chance de Uruguay, los pies de Fabricio Díaz de poner la igualdad. El penal a los 33, el remate lo va a ejecutar a los 34, va a buscar en tanto el empate, vamos Fabricio, el capitán puede ser el goleador absoluto de la selección uruguaya, el número 5, tiene que decretar paridad, tiene que decretar justicia en un partido que lo estamos perdiendo sin merecerlo. Se mueve el lag online, el guardameta Napa, el portugués controla absolutamente todo, hace indicaciones justamente al guardameta de la selección ecuatoriana, va a llegar Fabricio Díaz, vamos por el empate uruguay, 34 con 30 de primer tiempo, transmite cristal, sudamericano, sub 20, respira Díaz, se concentra Díaz, ahí va Díaz, piensa Díaz, vamos Facundo, vamos Facundo, vamos Fabricio, vamos capitán, vamos capitán, ahí va por el empate uruguay, llega, tira. Gol, 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 gol uruguayo, gol uruguayo, Fabricio Díaz, con enorme tranquilidad, con enorme categoría, le amagó a tirarle al palo izquierdo, se la jugó despacito al derecho, voló Napa, se clavó de cabeza contra el palo zurdo y contra la derecha, prácticamente dándole un bostezo al caño, entró la pelotita, el penal impulsado por Fabricio Díaz, es el empate de Fabricio Díaz, cálida, jerarquía, para rematar de pierna derecha contra el palo diestro, a la izquierda fue Napa, con mucha tranquilidad, el campeón de Uruguay está igual, crecemos el empate, lo conseguimos por nuestro capitán. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Va a meter 5 en el fondo entonces Uruguay, y cuando digo 5 en el fondo es porque prácticamente nos vamos a mover para apurar los 16 minutos finales, de un partido donde la selección uruguaya perdió la pelota, pero donde busca el tanto del segundo, llegó, tiró, gol, gol uruguayo, Luciano, gol uruguayo. Luciano Rodríguez, la mataron con golpe de pecho, la pelota para la derecha, Luciano Rodríguez lo vio mirando a la luna, al guardameta Napa, la colocó en el ángulo superior derecho del guardameta Napa. Qué golazo, qué golazo, Luciano Rodríguez, gol uruguayo, gol, gol, gol uruguayo. Qué buena bola, le bajaron a Luciano Rodríguez, no dudó un ápice, la tomó como venía, le pegó de aire, Luciano Rodríguez, qué bien bajada la pelota, qué bien tomada de derecha, el guardameta Napa totalmente distraído, fue sorprendido, a falta de pocos minutos para el final, tal vez sin merecerlo a esta altura del partido, lo pasó a ganar Uruguay. Señores, la cosa entre hermanos, había quedado Emiliano Rodríguez, la bajó de pecho y Luciano le pegó como venía, lo dejó pagando a Napa para que Uruguay en el momento más caliente, en el más alberso del encuentro, se ponga por delante en el marcador, gol alto de Luciano, Uruguay 2, Ecuador 1, a cuidar el resultado ahora. Sí señor, ahora a pegarle para donde sea, a meterla en cualquier lugar. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira cristal.